No, Dios, no No puede ser, que rápido inició todo este desmadre Es una respuesta válida, la verdad Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Ok, no esperaba esto Hasta aquí bien, bueno bien Bien no, pero comprensible Dada la situación Es un caballero, no vas a encontrar otro igual Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Hey, tranquila Por favor, bájale un poco a tu intensidad Es una buena pregunta Hay una explicación, te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Pero aquí la pregunta es Un chingadaso dolía menos, ¿no? Ay, mi corazón Me perdón Me... Perdon Yo... Yo lo siento pero me tengo que reír Yo lo siento, o sea Sin duda esta historia No se puede volver más loca Yo digo que no Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Vale Estoy muy confundido Es una época tan confusa ¿Qué? Primera estaba relajándome Y en segunda ¿Qué chingados te pasa? No 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 ¡No! ¡No! ¡Qué suerte! Es una posibilidad No me lo van a negar No No Dóque ¿Dónde estoy esperando? ¿Vamos juntos a karaoke? ¡Shintaro! ¡Eh, Carl! ¡Veo el cielo! ¿Y cómo se ve? ¡Shintaro! ¡Aaah! No lo haces, ¿verdad? Nosotros somos amigos Nosotros somos amigos Nosotros somos amigos, ¿verdad? ¡Hombre! Sí y no A ver Vaya que emoción, no puedo con mi alegría Ahm... bueno ¡Ah! ¡Shintaro! ¡Ah! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Es que? ¿Tokmitsu-kun y Izumi-san, ¿verdad? ¿Tokmitsu-kun y Izumi-san, se supe? ¡Uaaaaa! ¡No es que no hay referencia! ¡Pues no hay reloj! rosa no porque es lo mejor que has tenido y esa niña que cojones hacía ahí pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo no está bien está en eso es el que no está bien este es de las cosas con las que debemos trabajar increíble esto es demasiado para mí esto esto es demasiado para mí no 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 así es como uno no puede confiar en las mujeres porque cualquier momento explotan yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha no puedo con esta porquería puede ser puede ser o sea no estoy seguro no estoy seguro pero puede ser que buena respuesta que buena respuesta pero en fin eso es todo por hoy recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor ahora me retiro no 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 Gracias por ver el video.